Vamos a ir con el primero, que es verde con azul, ¿no? No, 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 este es el morado Ah, este sí es morado No como pascualina Opa, está bueno Muy bonito Ok, vamos con el otro Que este sí es verde con azul Y luego viene Aladar El que no sepa, en la película Disney Dinosaurus El protagonista es un iguanodón llamado Aladar Tiene sus patrones de colores, por eso Este es Aladar No, este es verde con azul Es que ese es Aladar, te hago ¿En serio? Sí, te hago Siempre fue ese No, ok, este es el verde con azul Y luego viene No, ese es el amarillo con Acá hay verde Este es verde con azul No, viene con el verde Bueno Espera, creo que era No, es que estoy seguro que era este A ver, vamos a ver Estoy seguro No Ahí está, te lo dije ¿Ah, sí? Sí Ahí está Aladar Es que se parece mucho Bueno, entonces sí, este es Ok Bueno, ese es el gemelo de Aladar Pongámosle Claro, Aladar 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 Es como puerta Alapuerta Claro Hay que ir alapuerta Genial Claro, ese solamente Aladar se va a escapar Sí Porque va a ir alapuerta O sea, abrir puertas Muy inteligente, ¿viste? Bien Ok Como siempre hay que hacer una naranja Una preciosidad Majestuoso Bien, yo creo que es hora de empezar a dar datos de este dinosaur El Iguanodón es un herbívoro perteneciente a la familia de los Iguanodóntidos Vivió en el periodo Cretácico hace aproximadamente unos 126 a 113 millones de años En lo que hoy es conocido como Bélgica Tenía un tamaño aproximadamente de unos 2,7 metros de altura Unos 10 metros de longitud y un peso de 5 toneladas Un dato bastante interesante de este dinosaurio es que presenta unas garras en ambas patas delanteras Estas garras probablemente hayan servido como defensa o para combate contra otros Iguanodones En caso, bueno, en época de apareamiento quizás por defender su territorio Eran como unas cuchillas Sí Servían solamente para cortar o apuñalar realmente, más que nada Porque como pueden ver, no es como que salga un cuchillo, sino que salga una púa Claro Que pum, ahí Y algo que me di cuenta es que cuando se acostó parecía un gato Parecía un gato cuando se acuesta y pone sus brazos como... Sí Ah, vamos a ver los datos de Ingen para ver cómo es en el juego Que solamente va a ser tres veces más grande Oh, no, bueno, tampoco tanto Bueno, el Iguanodón en el juego tiene una altura de 2 metros Un peso de 3,2 toneladas y una longitud de 8 metros O sea, es más pequeño Tiene un... A ver La vida real es... Sí, de hecho sí, es más pequeño ¿Hala? ¿Hala? Hala, nada más Bueno, a ver, quizás porque... A veces pasa que ponen en la zona donde estaba Biosyn, que es el santuario de dinosaurios de Jurassic World Evolution No, Jurassic World, perdón, Dominion Había dinosaurios que se podían ver, pero muy poco No es como que tenían un papel más protagónico, sino que salían... Así como secundario que apenas se ve Exacto O sea, sí, de hecho 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 sí,